La Secretaría de Educación de Antioquia publicó en la página de la Administración Municipal la oferta que teníamos para inicio de año, es decir, para el 2024 semestre 1. Inicialmente socializamos la oferta que teníamos con la Institución Universitaria Digital de Antioquia en la cual solicitamos a los jóvenes y adolescentes que se matricularon y que aún no les han llegado las credenciales para iniciar el curso en Canvas de Quiero Ser Digital que se acerquen a la Secretaría de Educación Municipal con el fin de nosotros realizar una base de datos para enviarla a la Universidad Digital y que ellos sean quienes nos den respuesta. Si inicialmente los jóvenes y adolescentes quedaron matriculados acceden al beneficio de semestre 0 para poder garantizar si de pronto los estudiantes quedan con cupo para el segundo semestre del 2024. Con respecto a la oferta que teníamos de tecnologías con el Colegio Mayor de Antioquia este también finalizó sus procesos de inscripción. La idea es poder verificar también cuáles son los estudiantes o cuáles fueron los estudiantes que inicialmente se inscribieron y que ya han tenido contacto con la Universidad con el fin de hacer verificación y seguimiento a la matrícula a cada uno de los jóvenes y adolescentes del municipio de Urrao. Gracias. 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 Gracias.